Ya podemos decir que damos por inaugurada la operación bikini. ¿Ya has empezado a prepararte para el verano? En este post te enseñamos los mejores ejercicios que, con un poco de voluntad y constancia, harán que luzcas unas piernas tonificadas perfectas. Momento de ponerlos en práctica. Trucos y ejercicios para reducir piernas para poner en forma las piernas, una de las zonas del cuerpo que más grasa y líquidos acumula. Lo ideal es realizar una serie de ejercicios específicos, ya sea en casa o en el gym, como prefieras, que ayudarán a tonificarlas. Únicamente necesitas 10 minutos al día. Vamos allá, primer ejercicio, sentadillas. Empezamos flexionando las rodillas y bajando los glúteos hacia el suelo una y otra vez, eso sí, mantén la espalda recta para que las sentadillas consigan fortalecer los glúteos como toca. Cuando subas, aprieta bien el culo para trabajar por completo el músculo. Segundo ejercicio, estocadas. A continuación, de pie, tenemos que llevar una pierna hacia adelante y hacia atrás. Cada vez, hay que inclinar la rodilla opuesta hacia el suelo. Repite el ejercicio varias veces. Tercer ejercicio, muslos interiores. Ahora toca tumbarse hacia arriba y con las rodillas flexionadas podemos poner una pelota mediana entre las piernas y apretar durante 30 segundos. Seguimos tumbados pero ahora debemos levantar los glúteos durante unos segundos hacia arriba con el cuerpo recto y repetirlo unas cuantas veces. Quinto ejercicio, elevación lateral. Ahora toca ponerse de lado apoyando el antebrazo en el suelo. Hay que levantar la pierna hacia arriba y ir bajando poco a poco. Repetimos varias veces y luego cambiamos de pierna. Hasta aquí los ejercicios de tonificación ideales para las piernas. Plus, ejercicios de cardio. Si tienes más tiempo, siempre es recomendable empezar con ejercicios cardiovasculares. Son los más efectivos para adelgazar los muslos rápidamente, caminar, correr, hacer spinning o montar en bicicleta. Quema grasas en toda regla. Truco 1. Sigue una dieta con menos calorías. Para reducir las grasas del cuerpo se debe seguir una dieta hipocalórica, es decir, baja en calorías. Todos sabemos que alimentos no debemos consumir, nada de ultraprocesados y exceso de azúcares. Es mejor sustituirlos por antioxidantes y quemagrasas como el té verde, el limón, el jengibre, la cola de caballo, truco 2, consume más fibra y proteínas. Y por supuesto, que no falten las frutas, verduras y proteínas. Son alimentos saciantes y las proteínas aumentar la masa muscular incrementando el gasto de energía y así, se queman las grasas más rápidamente. Así sí. Truco 3. Aplica un producto para combatir la grasa localizada. Un complemento ideal, si comes bien y haces estos ejercicios, es utilizar cremas reductoras. Estos productos tienen ingredientes como la cafeína, la L-carnitina o las algas marinas que ayudan a eliminar los cúmulos de grasa para que el cuerpo se deshaga de ella más rápidamente. Y piernazas a la vista. Sigue nuestros consejos que este verano, se viene cuerpazo. Sigue nuestros consejos. Sigue nuestros consejos. Sigue nuestros consejos. Sigue nuestros consejos. Sigue nuestros consejos.